No solamente nada, nosotros hablaremos de cómo recibimos a la administración y los pasos que hemos dado para mejorarla, para transformarla y para impulsarla. Hay muchas áreas de oportunidad que encontramos y ya las informaremos justamente el 23. La encontró mal, la encontró mal y la... El viernes haremos el recuento de cómo recibimos y cómo hemos avanzado. ¿Pero además lo que hace de decir que voy a dar un punto informe cuando hay muchas cosas que dejó pendientes Ricardo de Sporting y que todavía no se aclaran? Bueno, pues va a querer dejar el poder todavía. Gracias.